¿Qué tal hermanos saluneros? Les presento los MOOCs de Ergans Perú Acá el logo de Ergans Perú El nombre Ergans Perú, desde la fundación Nuestro código QR Y pues nuestra figura, en este caso la Vizcacha Esto, este punto blanco no es el ojo Es el Killzone, que mide 5.5 milímetros Y pues si se te cae, se rompe, laza, no sé, se quiña Y quieres seguir utilizándolo O si pues simplemente quieres hacer puntería Lo pones a 30, 50, 100 metros y a darle Ahorita le vamos a dar Ustedes dirán, ¿a cuál le damos? La elegida Vamos a darle, a ver, a 50 metros A ver qué tal hacemos Y vamos a agarrarlo con el Skokan Si se nos rompe el lazo de la taza O si nos quedamos sin Targets Para practicar En este caso En este caso nos queda el Taza Target Ha, 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 ha Ha, ha, ha